de los municipios con las cifras más altas. En el año se han registrado 85.947 casos de dengue en el país, lo que indica un aumento del 13,6%. La incidencia nacional del dengue es de 259 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2022 fue de 138 casos por cada 100.000 habitantes. Las autoridades de salud recomiendan estar atentos a los signos de alarma, sobre todo en los niños. ¿Esos signos de alarma cuáles son? Vómitos persistentes, cuando se tienen más de cinco o seis episodios de vómito en una hora, cuando se evidencian sangrados, que los sangrados pueden ser por la nariz, por las encías, puede haber también vómito con sangre, puede presentarse diarrea. La seccional de salud de Antioquia hizo un llamado a los padres de familia para que intensifiquen sus medidas de protección durante la última semana de receso escolar.